Vamos a meternos que hay un quilombo, un quilombo en Gran Hermano 2022. ¿Ah, sí? Sí, no, terrible lo que está pasando. Me siento Ángel de Brito con esto. Pero bueno, no vamos a hablar de la gente igual. ¿Qué pasó ayer? Todos saben que Coti, la correntina la que dice... ¡Que se pacha! ¡Que se pacha! ¡Que se pacha! ¡Que se pacha! Bueno, ¿qué pasó? Le hizo la espontánea la semana pasada a una de sus amigas, a dos de sus amigas. A Julieta y a Daniela. Que Daniela se fue de la casa. Ayer en el debate con Santiago del Moro, la verdad que está recontra caliente. Que tiene posibilidad de entrar, porque hoy entran un par de jugadores a la casa de Gran Hermano. Pero ¿qué pasó? Ayer a la noche, entre qué pito y qué flauta en la mesa, se picó. Entre Coti, Daniela y Romina. Daniela, escuchame. Entre Coti, Julieta y Romina también. Y hubo un cruce muy fuerte. Grito, fue un escándalo, cortaron la transmisión. Anda para allá, para allá, que se vaya. Y un quilombo, un quilombo, se armó. Bueno, este es el clip. Escándalo, en Gran Hermano. Se pudrió todo con la correntina, con Juli Pollo y Romina. Escuchame. Se me cayó una persona que pensé que era buena persona. No, 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 no. No, no, no. Acá no venimos a jugar con la persona. Bueno, lo hubiera dicho antes, entonces. Lo hubiera dicho antes. ¿Qué te vengo a avisar? ¿Cuando me entraba acá no sabía? ¿No mentirosa? Mentirosa. Ah, no. Acá hay que ser perfecto. Hay que ser persona perfecta. Hay que ser persona perfecta. Chicos, les aviso una cosa. Acá no se juegan. Acá tienes que prometerle una jornada central para que no juegan. Hermano, te sentís traicionada porque te votaron. De los chicos, no. De los chicos, para nada. Porque es un juego. Vinimos a jugar. Pero de las chicas, si me llegaron. nonprofit. Acá se Emirotin, en el culo sucio, le dijo Julieta. ¡Dejá de gritar! ¡Dejá de gritar! ¡Uh, bomba! Comentarios que nos llegan medio más chirulos al chat de la radio, no lo vamos a decir. Y acá se agarra papel higiénico, qué enana maldita. Terrible. Mala, 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 pero mala, mala, mala. Y Julieta poco a poco también va agarrando esa fama de media… Sí, la están medio bañando las redes. Sí, así que, no, está bueno ahora, se está poniendo bueno. Se está poniendo picante. Tuvimos un par de semanas tranqui, pero… Para mí lo mejor de lo mejor es Alfa. Sí, muy gracioso. Es un genio, un genio. Es muy gracioso. Con todas las letras. Después hay un clip que, a ver si lo podemos buscar, cuando le hacen pisar el palito a Coti, que la invita a la chica nueva a Miami y demás, y fíjate ahora cómo viene a hablar el pedo y habla el pedo. Ya las conoce, la tiene recontra clara. Ya.